Vamos a empezar por la percusión corporal, porque todo nuestro cuerpo es una maravilla, es un instrumento musical y es capaz de sonar, ¿vale? Entonces, ¿queréis hacerlo sonar, chicos? ¿Queréis que suene nuestro cuerpo? Yo creo que sí, ¿vale? ¡Qué buenos! Muy bien, fenómeno. Sí que sonáis bien, ¿eh? Muy bien. ¿Y los monfletes? Muy bien. Muy bien. ¿Y las manos? Muy bien, chicos. Vamos a unir otra cosa que es la... La voz. Hemos visto la percusión corporal, ¿vale? Pues ahora yo os invito a que vayáis con vuestros niños por toda la sala. A ver cómo suena la sala, porque ¿a que no sabéis cómo suena? No. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Suena la sala, Sergio? Sí. Conocemos los sonidos y aprendemos a través de la exploración y a través de la exploración conocen el entorno. Gracias. Gracias.